Más de 1.350 personas asistieron el pasado viernes 27 de septiembre a la decimoquinta edición de la noche europea de las investigadoras y los investigadores, que este 2024 se celebró en la plaza mayor del campus de Canto Blanco y que tuvo como tema central ciencia para cuidar. MicroWorld era una actividad con espacios de juego donde las personas podían aprender sobre microorganismos beneficiosos, infecciones y resistencia a antibióticos. También se realizó un entretenido escape room con distintas pruebas para rescatar a una madre generosa y aprender sobre derechos y objetivos de desarrollo sostenible. El cerebro tiene truco, tus sentidos te engañan, era una actividad con demostraciones y pruebas en las que se podía comprobar cómo el sistema nervioso modifica la información percibida a través de los órganos sensoriales. Toda una experiencia gastronómica se dividió en la actividad experimentos comestibles, un taller que explicaba la ciencia detrás de platos deliciosos y de procesos de alta cocina. En la actividad charcolegas, las personas pudieron realizar experimentos para evaluar el estado ecológico de lagunas temporales y aprender cómo proteger estos espacios con gran biodiversidad. Luz para diagnosticar, luz para curar, era un taller donde se podía explorar los distintos usos de la luz en medicina a través de experimentos y demostraciones. Muchas niñas y niños también pudieron desenterrar un yacimiento buscando información sobre mujeres en la antigüedad. En el taller infantil sobre arqueología, ellas también estaban ahí, saquemos a la luz a las mujeres de la antigüedad. Para los apasionados de la historia, la actividad cuidando la salud política puso a prueba los conocimientos sobre la monarquía española durante el reinado de Carlos II, un rey con una historia de dolencias y terapias y de muy frágil salud. ¿Qué tienen en común una seta y un caballito de mar? Fue un taller infantil donde las niñas y niños pudieron diseñar sus propias setas con plastilinas de colores para aprender sobre los problemas ecológicos que afectan al mar menor. También pudimos moldear y utilizar jeringuillas en 3D para aprender sobre el reciclaje de residuos plásticos y el exceso de CO2 en productos tecnológicos. Dona sangre recibe ciencia fue un juego de preguntas con ruletas y niveles de dificultad que te enseñaban la importancia de las células sanguíneas y la donación de sangre. La actividad criolaboratorio, exploremos la magia del frío extremo, permitía a las personas explorar la física de bajas temperaturas usando nitrógeno líquido a menos 196 grados celsius.